Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie y el subtema de hoy es ¿Cómo se compiló la Biblia? Al hacernos esta pregunta surgen otras interrogantes. ¿Cómo saber que los 66 libros de la Biblia son los únicos escritos que debían ser incluidos en las escrituras? ¿Qué ocurre con los apócrifos o los evangelios gnósticos? ¿Por qué deben excluirse? La respuesta a estas interrogantes yace en el concepto de canonicidad. Canon viene de las palabras griegas y hebreas que se refieren a una vara de medir, es decir, una medida que todos los libros de las escrituras deben satisfacer sin excepción alguna. Varios puntos de vista inadecuados de lo que debió ser esa medida se han planteado, tal como la antigüedad, el acuerdo con la Torah si fue escrito en hebreo, el valor religioso y el uso cristiano. Para cada uno de esos criterios cometen el mismo error, confunden la determinación de Dios en cuanto a lo que es la escritura con el reconocimiento por parte del hombre de esos escritos. La línea divisoria pasa por aquello que Dios inspiró como escritos y lo que no inspiró, lo cual no es escritura. Cuando el Espíritu Santo inspiró a un hombre de Dios a escribir, ese escrito se hizo no solo inspirado, sino transcrito. Dios ya había decidido lo que debía incluirse. Nuestro problema es saber cómo descubrir cuáles escritos inspiró Dios. Para ello, hay cinco preguntas que la iglesia ha formulado para aceptar o rechazar como canónicos a los libros. La primera de ellas es la más elemental, la cual dice así. ¿Fue escrito por un profeta de Dios? Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, nos dice que solo un profeta de Dios hablará la palabra de Dios. Esta es la manera en que Dios se revela. En 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, se nos asegura que la escritura no solo es escrita por hombre de Dios. La segunda pregunta dice, ¿fue él confirmado por un acto de Dios? Refiriéndose al profeta. En Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4, nos da la idea de que debemos esperar alguna confirmación milagrosa de aquellos que hablan por Dios. Moisés tuvo su vara, la cual se volvió serpiente. Jesús tuvo la resurrección y los apóstoles continuaron los milagros de Jesús, todo para confirmar que el mensaje de ellos era de Dios. Muchos de los profetas vieron cumplidas las profecías que pronunciaron poco tiempo después de decirlas para confirmar así la autoridad de ellos. La tercera pregunta dice, ¿dice la verdad acerca de Dios? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto dice Gálatas, capítulo 1, verso 8. El acuerdo con toda la revelación procedente es esencial, precedente, perdón. Este dictamen también descarta las profecías falsas hechas en el nombre de Dios, según Deuteronomio, capítulo 18, verso 22. La cuarta pregunta dice, ¿tiene el poder de Dios? Todo escrito que no exhiba el poder transformador de Dios en la vida de sus lectores no es de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto nos dice Hebreos, capítulo 4, verso 12. Y la quinta y última pregunta dice, ¿fue aceptada por el pueblo de Dios? Pablo les agradeció a los tesalonicenses por recibir el mensaje de los apóstoles como palabra de Dios. Lo podemos leer en Primera de Tesalonicenses 2, 13. Es norma que el pueblo de Dios, es decir, la inmensa mayoría de ellos, y no solo una fracción, reciba inicialmente la palabra de Dios como tal. Los libros de Moisés fueron puestos de inmediato en el arca del pacto. Y los escritos de Josué fueron agregados en la misma forma, igual que los de Samuel. Se conoce a Jeremías como el profeta plagiario porque citó a muchos otros profetas que escribieron pocos años antes que él. Lo cual muestra que sus escritos fueron prontamente aceptados. Leemos que Daniel fue visto estudiando el libro de Jeremías medio siglo después de haber sido escrito. El Nuevo Testamento también muestra aceptación semejante cuando Pedro trata de escritura a los escritos de Pablo. Y este cita a Lucas como un pasaje de la ley. También tenemos conciencia de que las cartas de Pablo circularon por muchas iglesias. Esto puede haber sido el comienzo de la recopilación de libros para el cano neotestamentario. Aunque después se objetaron algunos libros, su aceptación original habla fuertemente a favor de su inclusión. Pero, ¿qué ocurre con los libros que quedaron fuera? Esta pregunta se plantea desde la perspectiva errónea. Ningún otro libro fue aceptado jamás. Y no hay razón para creer que la mayoría de ellos estaban siquiera disponibles. Los libros del canon han estado allí desde siempre. No se ha sacado ninguno antes ni se ha agregado más. El canon ha sido cerrado por nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén.